Este es el resumen semanal de las noticias del sector defensa en 90 segundos. El ministro Holmes Trujillo, desde Medellín, hizo un llamado a los colombianos para que se unan en una cruzada contra el narcotráfico. Asimismo, enfatizó que el narcotráfico es el telón de fondo de las masacres y homicidios de líderes sociales en el país, al referirse a los hechos violentos ocurridos esta semana en Caucasia, Antioquia. Durante la semana, Trujillo lideró los consejos de seguridad realizados en Antioquia, Cesar y La Guajira, donde fortaleció el plan de recompensas por información que conduzca a la captura de los delincuentes integrantes del cartel de los más buscados en cada región. El ministro encabezó las ceremonias de ascenso de oficiales superiores y subalternos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, ceremonias que se realizaron de manera semipresencial y con la conexión de las diferentes unidades en todo el país. Los viceministros Diana Abaunza y Jairo García participaron del Grupo Bilateral de Trabajo con Estados Unidos, para revisar el trabajo realizado entre ambos países y definiendo la hoja de ruta y objetivos de la cooperación para 2021. Finalmente, el viceministro Jairo García participó del bautizo del buque balizador Isla Albuquerque, perteneciente a la Armada Nacional y construido por la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial, Cotecmar. Desde el Sector Defensa les deseamos una feliz Navidad a todos los colombianos.